Los Cadetes de Linares de Santos Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Curruco, curruco, me encantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera el sonidito Blanca palomita vuela, vuela por esa tradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Curruco, curruco, me encantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera el sonidito Curruco, curruco, que volviera el sonido En las cumbres del Guayamo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Burrucón, burrucón, le cantaba el palomito. Burrucón, burrucón, que volvieras tú, niñito. Burrucón, 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 burruc Y el porno de mí se dio, probaron buenas semillas Ellos traen los caballos, un oscuro y un joveno Y los oscuros cargan ropa, viene el coberto en dinero También trae más maquinarios y muy buenas baterías Para esclavar los bienes y hacer los cambios de vida Partirle, dice a José, no te pongas amarillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Y el robalote de un granco, mi máquina se mató Málgame el santo niñito, me agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les duele Sería por sus oraciones que su madre le rezaba O sea en su buena suerte que a José no le tocaba Hay que no, hay que no cerrar, chanita, claro que sí, continuamos Continuamos y vamos a vender más, más música para ustedes Ustedes nos dicen alguna por ahí, las comprasemos Mientras vamos a mandar esto que dice, prenda, querida Y dice así En las cumbres de un bebé vestido Tristemente cantaba un jilguero Y de si a estos cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entender Son sus penas igual que las mías Donde yo sé que supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda, querida Por lo pasado yo te perdono Y las manos arriba Esperando a que vuelvas conmigo Que me tenga la noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda, querida Por lo pasado yo te perdono Y que se vean las manos arriba Miren el dron, arriba las manos Vamos a dar un saludo acá Para los amigos de la música Herencia, Guzmán Un saludo para ellos Y un aplauso Que suena Que también lo mereces También trajeron su música para ustedes Y vamos a mandar esto dice 10-3, cruzando El Pueblo 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 Abios Estados Unidos El Pueblo El Pueblo El Pueblo El Pueblo Y el Pueblo El Pueblo Y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 adiós. Yo ya me voy, no voy a ver. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Adiós, adiós, adiós. Y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 adiós. Yo ya me voy, no voy a ver. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Claro que sí, continuamos y vamos a ver esto que se quedó por ahí, las tres tumbas. Para toda la gente de Manjeta, ¿cómo se encuentran? Eso, es un placer estar nuevamente por aquí con ustedes, esperamos volver. Bueno, mañana voy a estar otra vez por aquí con ustedes y vamos a hablar esto que dicen. ¡Échense un grito! Salieron de madrugada, te oye el canto de los gallos. Y van a hacer dos jornadas a los modos de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitaio. Tu padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaba y de muy bien el primer. Porque la vida se acaba, en las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. A. Pedro le dije a Fabián, dale un trago a José Luis. Que me va de semestral, para que se sienta feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 se embarca en un buque de vajos y yo quisiera formarle su gasto y detenerle su navegación y esto dice así 2 coronas para mi madre al panteón voy a dejar donde me paso las horas llorando sin descansar 2 coronas para mi madre son muy poco para ti madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí cada año mi amor de las madres es muy triste para mi cada año mi amor de las madres es el más de amor por ti aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mi madre madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí aquí te dejo estas flores 2 coronas para ti recordando los momentos que tu me olvidaste a mi madrecita de mi vida madrecita de mi vida madrecita si me escuchas el otoño vengo aquí vengo a dejarme dos coronas para ti vengo a dejarme dos coronas para ti vengo a dejarme dos coronas para ti con evidentemente y m mi a la policía porque lo detengan y esto dice en una página más y si no lo que es inútil que quieras comenzar otra vez no interrumpas mi vida, ya no te puedo dar solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricia, tengo ganas de llamar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera yo más que la historia de siempre con amor te se fue y ya espero mañana comenzar otra vez hoy quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás hoy sin récord ni temor quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás hoy vamos a hablarles esta rechazita para ustedes ahí se lo pasen bonito, este día aquí en manhattan saludos a toda la gente de méxico, de honduras, de el salvador, de donde quiera que seamos vamos a hablarles, este es el pueblito ya que muchos nos encontramos lejos de nuestro pueblo hasta nosotros andamos lejos de por allá de de méxico, de tamaulipas y nuevo león y esto dice así por eso por eso lo traigo dentro, dentro, dentro del corazón por eso aunque yo esté lejos nunca me olvido de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón voy a pedirle al destino que se encargue de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón quisiera gritar su nombre así decirlo con emoción pero no puedo Dios mío ya tiene dueño su corazón los dos quisiera vivir con ella y platicarle y platicarle mi sufrimiento de tanto que la extrañaron amor por otra mujer concierto por eso aunque yo esté lejos nunca me olvido de aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón voy a pedirle al destino voy a pedirle al destino que se encargue que aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente así lo siente mi corazón quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción pero no puedo Dios mío ya tiene dueño su corazón su corazón el famoso pueblito para todos ustedes muchas gracias muy amable está bonito vamos a hablar este cordilloso para ellos Jesús pata de pan ha regresado este pueblo Jesús el pata de pan el silencio el silencio el silencio es del poblado y las poscas hacen ruido No va, se oye en unos pasos Que son los de ese bandido Esa no es en la misión No se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo Porque he venido a vengarme José González García Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía Que salgan a la calzada Y a los pasos y aproximan Se están sintiendo más cerca Peñitos, perros y animal Porque prescientes la grisca Si el enterrador del pueblo Ya acabó tres agujeros Porque sabe de antemano Que van a sobrar sombrero De pronto termina el duelo No se oye el otro disparo Hay tres hombres en el suelo Que con su vida pagaron Soy el paso de un caballo Allá por la masa vieja Es Jesús pata de palo Que poco a poco se aleja Jesús pata de palo Jesús pata de palo Esta canción, este corrido Por cierto, se hizo por allí Se hizo película Una película mexicana Con el señor Fernando Almada El pata de palo Para todos ustedes Gracias Vamos a darles esta mancherita Para ustedes Esto es Flor de Capomo Y dice así ¡Gracias! 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 Mirita hermosa, brindabas creciendo, como los cartón que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita, que ando vacilando, que ando enamorando con grande fervor Máñanos pasados, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, y que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¿Y qué dice Manhattan? Triguita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita, que ando vacilando, que ando enamorando, y en ti me pongo a pesar Máñanos pasados, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, y que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¿Qué dice nuestro México? Mi chiquitita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita, que ando vacilando, que ando enamorando, y en ti me pongo a pesar Máñanos pasados, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, y que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí La famosísima flor de Capomo para todos ustedes, muchas gracias Y esto es El asesino y el asesino Me dicen que el asesino morá, y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que borlaba mi obra y mi ser, mi vida y mi corazón Yo está en el cielo juzgada de Dios, que allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tú me arrastró, sabrá cuánto la dores Veinte años, que de sentencia me da, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes, quiero dejarme también, el que me hizo criminal Con la justicia buscar con mi amistad, no me entrego a saber la pasión De ver al otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Veinte años, que de sentencia me da, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes, quiero dejarme también, el que me hizo criminal A la justicia buscar con mi amistad, no me entrego a saber la pasión De ver al otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Todos placidos con el asesino, muchas gracias, gracias, muy amables Claro que sí, vamos a hablarles, esto que están soltando por ahí, el carrito ¿La quieren? Que llene, señorito Y dice así Vengo a decirle a la que no me supo amar, que chique a su madre Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Le eché un carrito Y la fuera a la tierra Le eché un carrito Le eché un carrito Y la fuera a la tierra Donde no pueda prestar ¿Se la saben? A ver si es cierto Pero mi orgullo Pero mi orgullo es que yo no le sé a rogar Que chique a su madre Ya la voy a abandonar Le eché un carrito Un alfán Y una guitarra Para que se pueda Para que se pueda Y una guitarra Que chique a su madre Le eché un carrito Le eché un pasaporte Por allá Por allá Se ha de quedar Oigan, señorito Pero mi orgullo es que yo no le sé a rogar Que chique a su madre Y que el hombre va a decidir Y que el hombre va a decidir ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok Ahora vamos a mandarle en coche Ya no en carrito Ok Y vamos a darle vuelta Y dice Pero que salga que estamos alegres A ver un grito Que chique a su madre Que chique a su madre Ya la voy a abandonar Le eché un carrito Que la fueran a tirar Le eché un carrito Cuando no pueda apestar Vamos a ver Y que salga fuerte Y dice Pero que orgullo Que yo no le sé a rogar Que chique a su madre Ya la voy a abandonar Y que el hombre va 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 a abandonar No tengas miedo que yo estoy temblando Pero me orgullo que yo no le sé robar Que chile a su madre Ya la voy a abandonar Ya la grita ¿Dónde están los ratos? Le dio un pasaporte Para que se fueran a pasear Allá por Manchata Por allá de alegría Pero me orgullo que yo no le sé robar Que chile a su madre Y que la voy a abandonar No me orgullo que yo no le sé 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 Música Que aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Curruco, curruco Me cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unirito Música Allí estaba la palomita Llorando sin descansar Curruco, curruco Me cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unirito Curruco, curruco Curruco, curruco Gracias, gracias, muchas gracias Muchas, muchas gracias Vamos a darles una lágrima Y recordamos, claro Y un recuerdo Y dice más o menos Llorando me dejé Un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste estenderme Una lágrima rodó Por mi triste bebida Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa que hay sufrir a Delecuencia con ti Una lágrima rodó Por mi triste bebida Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Delecuencia con fe Delecuencia con fe Jérgico, solitario, cual es el estado de guerrero, van a vengar a sus hijos, va a contratar a Pistoleo, ahí se encuentra un compadre, que era el padrino de Pedro. Jérgico, solitario, cual es el estado de guerrero, va a contratar a Pistoleo, para lo que quiera mandar. Jérgico, solitario, cual es el estado de guerrero, va a contratar a Pistoleo, para lo que quiera mandar. Mis hijos serán valientes, también a varios matanos, si me ayudas a vengarlo, te doy diez mil centenarios. Papá, ¿qué quieres dinero, si ya no puedo abrazarlo? Andaron a una persona A los Estados Unidos En un pueblo de Arizona Cuando diez perros de chino Con sesenta cargadores Todos los trajos contigo Se fueron para el picar Buscando a los criminales Que pusieron de buscar Detrás de los patos raros Ahí mataron la noche Solo no pudo escapar Un viejito solita Ya se ha cobrado la una Hoy solo espera el amor Porque también es pareja Ahora se encuentra bien Y en el estado de Texas Gracias, gracias Vamos a buscarle más música ¿Cuál es la otra por ahí? A ver si nos acordamos ¿Eh? ¿Dos amigos? Ok, vamos a buscarle dos amigos Mira que anda uno Vamos a buscarlo y dice Estos serán Estos serán Los amigos Que venían de matrimir Que por no venir Se dio Robaron buenas Se vi Ellos trae dos caballos Un escudo y un coberro Y el oscuro cargarro 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 También trae la maquinaria Y la maquinaria Y muy buena estraquería Para mezclan los ríos Hacer los cambios de vida Martín, Leticia, José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bernejía Amarillo no me pongo, amarillo es mi color En Roma, en Londres, en Londres, ni máquinas de vapor Malgamesa, tu niñito, me agarraron a coser En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Pelea por sus oraciones, que su madre le rezaba O sea que a su buena suerte, que a José no le tocaba La venganza de María, claro que sí, con mucho gusto Y dice así Música Y le contesto su madre, no puede decir hija mía, callar para ese cobalt, que ha mandado cuarentenía. No puede estar encerrada, en estas cuatro paredes. Y con mi piso de escuadra, para poder defender, vendré por la madrugada, esperándome si tú quieres. Yo principio una canción, una reloba se oía. Los hombres con devoción, admiraban a María, con una mala intención, se acercó, cuarentenía. Música Vamos a bailar María, que dijo Juan el cobarde. Música Sabes que nunca lo haría, lo asesinaste a mi padre. Pensé que aquí andaría, por eso vine a matarte. Música Música Me desayaban los ojos, por la furia que sentía, en medio del alboró, como en torrentería. Música 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 Por las margenes del río, de reinos hasta la noche, Música Se acabaron los bandidos, se acabaron los plateros, así se están acabando, a todos los pistoleros. Música 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 Cayeron, divas de león, que me trazo al sacano, Música Los hermanos del fierro, uno que otro americano, a todos los más valientes, apreciándonos al patado. Música Y aquí garones se quiere, en los años del cuarenta, Música 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 No es pistolero de fama, uno pensar no lo olvida Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los partidos son testigos, ellos no son mentiras Así se están acabando todos los más decididos A todos se les recuerda cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Corrido, pistoleros famosos, gracias, muchas gracias Y con esta nos tenemos que despedir Son las 6 de la tarde, el tiempo se ha cumplido Mañana, domingo, vamos por la segunda parte, ¿les parece? ¿Se quieren quedar esa mañana? Ah, sí Ok, nos vemos mañana, yo me voy Gracias familia, cabete de Linares En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba el pilguero Y desean sus cantares tan tristes Como dañan amor traicionero Por lo poco que pude entender Son sus penas igual que las mías Porque yo sé que el supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado, yo te perdono Y así nos despidemos Recuerden, nos vemos Nos vemos mañana Y esto dice así No hay que más De aquí por mucho tiempo A ver si así A ver si así Comprendes que te quiero Te devolver No hay que más Porque en este Si no me quiere No hay que más 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 Y esto dice así No hay que más hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima nos vemos gracias 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 que se escuche fuerte el aplauso